¡Fuera tu aniversario! ¡Fuera tu aniversario! ¡Fuera tu aniversario! y siempre va a ser el club de progreso para el desarrollo de los jóvenes que nos llegan en casa va a ser que iguala muy presente y siempre va a ser el club de progreso y siempre va a ser el club de progreso y siempre va a ser el club de progreso y siempre va a ser el club de progreso y siempre va a ser el club de progreso y siempre va a ser el club de progreso y siempre va a ser el club de progreso y siempre va a ser el club de progreso y siempre va a ser el club de progreso Dice que están listos aquí en el escenario. Luego, por foca. ¡Feliz puerto de aniversario! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonita danza! ¡Feliz cuarto aniversario 27 Bases de Club de Madres para el desarrollo del Distrito de Cheja! ¡Churay, panay, churay! ¡Fuertes aplausos! ¡Es el saludo de esta hermosa danza! ¡Feliz cuarto aniversario 27 Bases de Club de Madres para el desarrollo del Distrito de Cheja! ¡Feliz cuarto aniversario 28 Bases de Club de Madres para el desarrollo del Distrito de Cheja! ¡Feliz cuarto aniversario 28 Bases de Club de Madres para el desarrollo del Distrito de Cheja! ¡Feliz cuarto aniversario 28 Bases de Club de Madres para el desarrollo del Distrito de Cheja! ¡Feliz cuarto aniversario 28 Bases de Club de Madres para el desarrollo del Distrito de Cheja! ¡Feliz cuarto aniversario 28 Bases de Club de Madres para el desarrollo del Distrito de Cheja! ¡Feliz cuarto aniversario 28 Bases de Club de Madres para el desarrollo del Distrito de Cheja! ¡Feliz cuarto aniversario 28 Bases de Club de Madres para el desarrollo del Distrito de Cheja! ¡Feliz cuarto aniversario 28 Bases de Club de Madres para el desarrollo del Distrito de Cheja! Gracias a nuestros padrinos. Gracias a nuestros amigos. La emoción, la emoción de la danza. 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 La emoción, la emoción de la danza.